Buenas caras de youtube, les traigo acá el tercer capítulo o el segundo, no, si es que va a ser el tercero ya, si, estoy, estoy seguro que va a ser el tercero, eh, el tercer capítulo aquí de Ark, aquí estamos, ahora hay que terminar nuestra casita, vine a buscar comida, después tengo que ir a buscar, si o si, eh, hierro, mirad, sargentavis, sargentavis va a ser mía. Se lo digo al tiro, propiedad mía, ya, necesito fibra, esto lo ponemos ahí, voy a ponerle el engrame, necesito fibra, así que vamos a ir por aquí, vamos a irnos aquí sacando fibra, saladera aquí tengo harta fibra ya. Ahora necesito madera, ya, la verdad, tengo harta madera más encima, viste, ahora vamos a podernosernos hartas paredes, no sé cuántas necesitar en verdad, pero voy a necesitar más de seis, estamos claros. Ya, a ver, ahí, 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 y nos falta la pared más encima que ese buggea. Necesito más madera. Y ahora, está siendo de día por lo menos. Vamos, ahí va. Ahí está, ya, estamos dados para la casa. Necesitaba, necesitaba paredes para la casa, ya, no. ¿Los argentais se fueron? Ahí hay uno. Mi misión es capturar este capítulo, a verte de terminar la casa. Vamos a intentar matar algunos animales. Si puedo así, bueno, me gustaría... Puchaón, ¿sabes qué? Pide más madera que la mugre esta casa. Está muy costosa. Ya. Me voy a hacer dos por si acaso. Seguro, me voy a hacer dos para... Pa' esto, pudo obvio. Ahí va, que queda más bonito. Espera, te voy a tapar ahí. Ah. Ah. No, pues creo que eso esté en el aire. Ah, no se puede, casi. Ya, da lo mismo. Vamos a ver si se puede hacer, se vería. Ah, no se puede. Puta vida. Ya. A ver, vamos a sacar un poquito de comida. Esto lo tiramos a la basura. Igual, ya. Me quiero hacer un cofre. Un cofre. Un cofre. A ver, ¿dónde están los cofres? No, la... No, no creo. A ver, ¿dónde están los cofres? Esto es lo que es. Aportar al cage with to imprison victims. No sé. No sé inglés. Ya. Esto. Necesito más maderita. Voy a buscar madera. Aquí, acá. Loco. Voy a poder hacer la serie en un lugar bueno. Estamos al lado del agua y al lado de un cerro más encima. Eso sí, tengo que tener cuidado que llegue... Que me lleguen a atacar también. Vamos a transferir todas estas cosas. Sacamos esto. Y a ver... ¿Qué nos quedamos? ¿Con las flechas? Vamos a ir al melee. Con las flechitas... Eh... ¿Qué más? ¿Con las flechas? No. ¿El height? No, el height. Si muero, igual lo puedo perder. A ver, hagamos esto. Si puedo. Ahora... Tengo que... Hacerme... Eh... El techo. Pero el techo duro. A ver... Esto igual... Ah, no, pues... Esto. Eso igual no tendría que hacer. Eh... Vamos a buscarlo. A ver... Esto. Pero no lo quiero de piedra. No lo quiero madera así para que se vea como... ¿Cómo está? Ya, 6. Que mejor hagámonos la pieza. Ya, necesita 15 de madera. Ya tengo. 80 de touch. Falta. Ah, ya, pero lo hago al tiro así. Touch, el height. El fever. No tengo fever tampoco. Ya, necesito touch y fever. ¿Qué hora es? Las dos. Es verdad que... El touch se saca con esto. Y ahora fever. Ahí está. Ya. Y no vamos a poder hacer nuestra camita. Oh, un argentavis. Yo lo vi, yo lo vi. Ya, y si me taca, ¿qué hago? Vamos a poner nuestra cama ahí. Ya. Yo vi a ese bicho. A ese bicho. Ya. Filo. No lo pesquemos. Ignoremoslo. Tengo que buscar ahora... El... Esto, ¿no? Sí, esto. A ver, veamos. Sí, esto es. Ya, necesito madera. Necesito muchas cosas. Pero, ¿cómo hago para que se vaya ese... El argentavis? ¿Dónde está? ¿Lo perdís de vista? No sé. No sé. Ya le vamos a sacar touch, wood y fibra. Primero wood, ya. Ya, 100. Primero touch. Y ahora fibra. Hola, hola. We making noise. Ya. Ahí, 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 ahí. Ya. Tres, solo tres. Aireo por el touch. Ahí está. Sí, ya estamos dados con la casita. Está hecha la casa ya. Una nomás. Ah. Estos los pajeros que piden demasiada madera. Vamos a buscar más maderita. Ahí se está haciendo de día, por lo menos. Ya. Ahí está. ¿Dónde está la argenta? Ah, está ahí. Ya. Estamos bien, por ahora. Estamos vivos. Hay salud. Dinero. Dale, ahí. 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 Oh, y pide más madera más encima, loco. Loco. Vamos a entrar primero porque, ¿sabes qué? Me pongo en medio pique. Oh, cinco. A ver, ¿qué? Ahí. Ahí. Yo creo... Yo creo que además... Que se tapa... No, no se va a atacar. A ver, pero... Tenemos un... Oh, y pide más madera. Es que... Recién saqué 300 de madera. A ver, voy a sacar mucho. Voy a botar esto. Sí viene para acá. ¿Qué quiere destruir mi casa? Abusivo. 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 Necesito flint. Ya, no me jodas. Ahí me va a destruir mi casita. No, fallé. No, mi puntería es un asco. No, entró. Va a morir, por desgraciada. Te mereces morir en mi casa. ¿Vieron eso? La pelea más épica del mundo. ¿Qué voy a decir ahora? Argentavis. Llegó así a mí. Y destruyó mi casa con un rayo láser. Eh, mira. Esto no sirve, esto no sirve. Esto igual, esto igual. Oh, pensé que iba a matar. A ver cuánta vida... No, no me quito a matar. Maldito madafuck you. Destruyó mi... Positos. Ya, no importa. Lo bueno es que hay salud, como dice mi familia. Ya. Dale. Vamos bien, ya. Vamos bien, tranquilo. Take it easy. Fue solamente una visita. Touch. Fever. ¿Por qué me deja subirme tantas cosas y algunas cosas no me deja subir? Fue solo una visita, tranquilo. Relax. Relax. Se lo vamos a botar este arbolito. Ah, se cayó lento. Ya. Cinco. Ahí tenemos las cinco cositas, por cierto. Oh, esta me asusté. No. Pensé que lo había puesto mal. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ya. Eh, vamos. Faltan tres. Tres. A ver. Voy a buscar fibra. Necesitaría tres. Solo tres. ¡Jua! Dos. Ya, a ver. Ahí está. Espérate. Voy a botar un poquito más de este árbol. Ya. Y tendríamos la casa hecha. Por fin. Mi casita, loco. Ese bicho feo. No va a ser. Ya, voy a sacarle la carne. Este que te suelta Prime. Resultó como diez mil de... Hay. Ya. Dale. Está cerrada nuestra casa ahora. Estamos felices. Y ahora... Podemos... Crecer en esta vida. Dale. Ahora se hace... Voy a hacerme esto. Un Trophin y Stone. O sea, es que no tengo. A ver si tenía piedra, pero... Vamos a buscar al tiro aquí. Tenemos piedra a la vuelta de mi casa. Y ahora tenemos harta piedra. Y vamos a sacar un poquito de mental igual. Va a ser un Last Mighty. Cinco, seis, siete, ocho. Puta. Ya. Vamos a hacernos las cositas para cocinar. Uno, dos, tres. Ya. Vamos a hacer... Esto. Y vamos a mejorarnos las Mighty. ¿Dónde está el Last Mighty? Ah, mira. Ya me pasó la moda aquí. Esto. Oh, yo quiero estas cosas. Ahí está el Last Mighty. Ahí está. Ya. Ahí. Ahí. Esto lo vamos a dejar. Ahí. 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 Y... Ahí. Ya. Vamos a soltar maderita. Voy a dejar quebando el metal. ¿Verdad que tengo Prime? Apúrate, Lau. Vamos a buscar maderita acá. Sé que estoy jodiendo de calor. Me dije como están construyendo al lado de mi casa para grabar esto y para que no haya así tanto ruido. Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que encerrar las puertas y todo eso para quitarle el sonido. Estoy jodido de calor. Vamos a quemar eso ahí. Esto aquí. Y esto aquí. Ya. Y estamos dados. Ya. Ay, se están quemando las cositas. ¿Viste? Se mejora uno nomás de eso. Y a ver... ¿Qué van a...? A ver, voy a ver ahora lo del mod. ¿Qué es lo que hay? Ah, es para ser metal. O sea, no. ¿Cómo para ser... Esta cosa de... ¿Qué es eso? Metal selen. Qué raro, no sé. Ah, es cinco. Tengo cuatro. Hasta que tengo a la suerte ya. Vamos a destruir esta piedrecita. Vamos a sacar todo el metal que podamos. Cuatro. Voy a... El capítulo va a durar hasta que... Logre... Hacerme mi picota de metal. Sí, yo caché que ya me la voy a poder hacerme. Tengo mucho metal. Ahí está el Argentavis. Esto se deja ahí. Lightfire. Ahí tenemos esta cosa que la vamos a probar. Mira, total... No necesito un Laprimed porque... Todavía no... No estoy tomando a nadie. Ahí está. Ahora no vamos a poder hacer las... No. La otra smite esta. Necesito madera. Lo bueno es que ahora está de día. Sí, está re hermoso el día. Va a poder... Hacer... La smite. Un hermoso día para... Va a ser una smite. Ya, vamos a hacerla acá. Ahí. Para que quede bien bonita. Ah, mira, un... No sé cómo se llama esa cuestión en verdad. Ahí está. Ya. Aquí dejamos... Las narcos. Y... La carne pudría. ¿Por qué no se pudría? Acá hay una. Ya. Eh... Ya. Vamos a ver cuánto metal tengo. Tres. Creo que con tres sirve. Creo. Tengo 341 de height. Weapons, melee. Eh... Diez. No, pero yo quiero hacerme mi... Mi picota. Así para sacar más metal. Ahora me la puedo hacer. Y además... Mi objetivo... Es... Hacer hoy día... Estas tres cosas. Y ahí terminaría el capítulo. Así que para eso... Vamos a buscar... Harto... Ah, no. Así que eran estos pesados. Pero... Estos son los Buena Onda. Viste que... Uno en vez de ir... A ver. A ver. Te imaginas ver. Es un Megalodon. Así gigante. Y me muerde. Y me mata. ¿Cuáles son esos? Ah, estos son los Buena Onda. Los Buena Onda. Quiero metal. Quiero metal. Diez. Once. Catorce. ¿Ven? Es que... Como este servidor... Eh... Es brasileño. ¿Qué? Oh, me asustó. Que este servidor es brasileño. Eh... No hablan mucho. Aparte creo que hay como... Tres o dos personas. Aparte de mí. Lo que tengo cuatrocientas... Piedras. Y no me dice que estoy lleno. ¿Qué? ¿Qué? Voy a bajar el metal ahí. Este servidor es como por veinte. Entonces... Como que... Te da muchas cosas de todo. Así que... Se podrían meter. No se metan a este. No se metan a este si... Eh... Nada, nada. Nada, nada, nada. Estoy hablando falacias. Falacias. No los pesquen. No me pesquen. Armor, chitín. Espérate. Yo tengo harto chitín. Y lo sé. Así que me voy a poder matar. Esto. Eso. Armor, chitín. Ay, ¿no puedo? Ah, necesito fibra. Ya, vamos a ver. Sabes que creo que tengo demasiada carne. Hierro, tengo dos. Y aparte, estoy subiendo el nivel. Mira, soy nivel cincuenta y siete ya. ¿Cómo soy tan rápido nivel? Oh, ya. Eh, a ver. Necesito uno más. Y aquí necesito madera. Vamos a dejar la madera acá. Ya, dale, vamos. Vamos a ir sacando las cositas. Ahí. Ya. Si te voy a ir a buscar Narcoburris. Para poder tomar al Argentavis. Melee. No hacemos esta o esta. No. La Pike. Ya. Ahora sí estamos re duros. Ahí, ahí. Ahí, ahí. No sé qué hacer con... Ya. A ver. No hay... Es que no hay carne en podría. No sé qué... No sé cómo hacer Narcoburris si no hay carne en podría. A ver. Voy a jugar las... Dos que tengo. Aquí tengo. Ya. Vamos a seguir buscando hierro. Hasta... Oh, me asustaste, bicho feo. Metal. No hierro, metal. ¿Viste? Es que es impresionante todo el metal que saca y el tiro. Es como... Si está ahí lejos del cerro, ¿es como ir al cerro? No. Más rápido que ir al cerro. No sé. Es muy bueno hasta lo que he dado yo. Es muy bueno lo que he dado yo. No puedo decir nada más. Vale. El wait, sí. Vale. Después nos vamos a mejorar la velocidad. Ahí llevo... Tiré todo para allá. Me gustaría hacer... Oh, acá hay carne podría. Hay harta. Oh, acá hay Narcoburris. Ya. Once. Once. Oh, igual harta. ¿Harta? ¿Ah? Así me puedo hacer las flechas narcóticas. A ver. Y acá. Eh... Me gustaría hacerme... Una ballesta. A ver cuánto metal tengo. El Odiraptor. Weapons. Rank. Ranch. Range. Ah, sí me alcanza. Necesito fibra. Fibra, por favor. ¿Dónde estás? Uh, chavo. Qué paja. Tengo que ir todo el rato así. Y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Uy, con eso podría gastar al Argentavis. Vamos Chile, vamos que se puede. Dale. Tengo demasiada fibra. Sí. Weapons. Range. Ya. ¡Por fin! Ya. Ya. Dale, dejemos que... Take care easy, take care easy. A ver, ahora te cambiamos por esta máquina. Ahí, ahí. ¡Ahí, ahí! Ya. Y hacemos... Las flechas narcóticas por fin. Dale, ya tenemos eso, eso, eso. Nos faltaría solamente la picota. Bueno, el hacha, el hacha. Vamos a dejar el metal. Tenemos las flechas tranquilizadoras. Hay un Argentavis y un Pterodáctil también. Acá hay otro. No, pero lo vamos a dejar para el otro capítulo, mejor así. Vamos a intrigar. ¡Oh! Se rompió. Se rompió, pero me dejó como un millón de cosas igual. Así queda lo mismo. Ya. Aquí. Dejamos. La madera, sí. Ya. La madera se deja aquí, aquí. Y cinco. Ya, cinco. ¿Y cuánto pide? Ocho, ¿no? Siete. Ocho o siete. Ocho. Ya. Paciencia nomás. Vamos a buscar por mientras. Esa Argenta. Ahí se imagina, ahí llega. Vamos a buscar más metalcitos. Dos, tres, cuatro. Cuatro. Igual es harto. Igual voy a buscar más Narco Berries. Que no es que me da cuatro. Vale. A ver, acá hay dos. Cinco. Tengo siete. Siete. Faltaría una. Y la hacemos. Y la hacemos. Listo. Aquí está la última. Y... Yo cacho que en el siguiente capítulo... Voy a... Adorar a Argentavis. Y al Pterodáctilo. Porque están al ladito. Están cercas. Y... Bueno. Aquí tengo todos los hormos... De... De metal. ¿La veas? ¿Dónde está? Acá no está. Ahí está. Y bueno. Espero que les haya gustado el video. Eh... Si les gustó denle me gusta. Manito arriba. Aquí estoy saludando antes de terminar el capítulo. ¡Ajajajajaja! Ya. Y bueno. Esto ha sido todo. Gracias por verlo. Hasta la otra. Eh... Chao. Chao.